¡Hola amigas y amigos! Soy Amatishka y hoy vengo con una historia tenebrosa muy interesante. El cuadro del hombre inglés. Esta historia es una típica historia, típica historia inglesa. Pero, fíjense usted, me lo contó precisamente Martín, un peruano, que dice que en su país se ha escuchado mucho la historia de este cuadro del hombre inglés. Dice que había un pintor que idealizaba en su mente la imagen de un caballero inglés, muy coqueto, muy elegante, a tal punto que lo veía siempre en su mente y comenzó a hacer cuadros, a pintar cuadros sobre este caballero inglés. Este pintor, que era de origen belga, pintó más de 500 cuadros con la imagen de este caballero inglés. Buscaba la perfección, hasta llegó a enamorarse de este hombre inglés, que lo tenía en su mente. Pero una vez un periodista le preguntó, ¿es algo que usted inventó o es un caballero que usted vio alguna vez y de ahí lo quiso retratar? Bueno, el artista dijo, es un caballero inglés que bajó de un barco hace unos años y cuando lo vi me enamoré de él. Bueno, de ahí no paré de retratarlo, porque con mi mente yo quería atraerlo, porque lo vi una sola vez y no lo volví a ver nunca más. Sí sabía que era inglés, pero entonces la única forma era retratándolo y publicándolo en un diario de Inglaterra. También publicaba en un diario de Francia. Y entonces él lo que buscaba era tratar de que él lo viera o alguien cercano a él lo viera al retrato y él se interesara a llegar al artista. Para el artista, este hombre inglés era el amor de su vida. Él lo amaba, lo amaba y lo amaba. Lo cierto es que cuenta la historia, este peruano, que dice que es real, dice que realmente tan real que es, muchas personas no lo quieren ni siquiera contar. Bueno, parece que es bastante escalofriante lo que sigue y lo que yo le voy a contar. Dice que tan así fue la obsesión que tenía este hombre, este pintor, con este caballero inglés, que un día decidió hacer una especie de rito para atraerlo y pidió a las fuerzas y en la oscuridad se desnudó totalmente frente a su último cuadro, la última producción que había hecho con el rostro de este hombre, con el cuerpo de este hombre caballero inglés. Bueno, el pintor se desnudó totalmente poniendo el cuadro en un bastidor afuera en su jardín y un día de luna llena. Entonces el pintor, a los gritos en voz alta, decía, ¡Oh, oscuridad, poder de la oscuridad! Pido por favor que me traigas a través de este cuadro a mi hombre, a mi caballero inglés. Delante mío lo quiero para vivir eternamente, para entrar en la eternidad con él. Te pido que lo hagas descender ahora frente a mis ojos, que salga de este cuadro y que esté conmigo. Así lo seguiré por siempre y lo amaré para siempre. ¡Oscuridad, poder de la oscuridad, haz que venga hasta mí ahora! ¿Y qué ocurrió? Este caballero inglés salió del retrato y el pintor se asustó y no lo podía creer. Lo que él pensaba que iba a ser algo amoroso, algo lindo, en realidad fue el hecho, el suceso, el acontecimiento más escalofriante de su vida. Este caballero salió del cuadro y con sus manos estranguló al pintor, al artista. Lo apretó, le apretó el cuello más y más fuerte con los ojos del demonio, ojos color rojo, y lo estranguló, y lo estranguló hasta que le dejó sin aire. Cayó el cuerpo del pintor, ya sin vida, en el suelo. Y este caballero inglés lo que hizo fue acercarse hasta una cámara de video. Aquellas cámaras de video VHS, recuerdan esas grandes cámaras. El pintor la había puesto para afirmar ese momento que él pensaba se iba a dar, que la oscuridad le iba a conceder mágicamente ese hecho. Y así lo hizo. Este caballero inglés se acercó a la cámara, miró al lente, sonrió, rió demoníacamente. Una risa así, y luego apagó la cámara. Pero, eso es lo que el caballero inglés pensaba. Él pensó que estaba apagando la cámara porque apretó un botón que no era el de apagado. Entonces la cámara siguió filmando, y este caballero se dio vuelta, caminó de espaldas a la cámara, y se volvió a meter en el cuadro. No dejó de moverse estando dentro del cuadro, y dijo las siguientes palabras. Todo aquel que me llame a través de este o alguno de los cuadros que ha pintado este pintor, todo aquel que me vea, todo aquel que me llame mientras me ve, yo vendré a él, y le quitaré la vida. Y ahí el cuadro se quedó inmóvil. Era un lienzo, con el rostro de este caballero inglés. Luego, la cámara se apagó porque se acabó la cinta del VHS, y quedó grabado eso. Dice este amigo peruano que esa cinta está muy bien guardada en algún lugar de Europa, como algo realmente inexplicable. Este cuadro, si ustedes lo ven en algún lugar, de alguna galería, de algún sitio de este mundo, pueden observarlo, pero no vayan a pedirle que se haga real, que aparezca este caballero inglés, porque él, donde sea que esté, llegará hasta ustedes para quitarles la vida. ¡Qué historia, eh! Realmente, esta, esta sí la creo. Esta es una de las pocas historias que me han contado que para mí, con toda mi experiencia, la considero una historia real. Amigas y amigos, nos vemos, nos encontramos en otra entrega de Historias Tenebrosas. ¡Gracias! ¡Gracias!